Nosotros estamos hablando básicamente de que debe ser muy simple y por ahora nos hemos pronunciado a favor de tres impuestos. El IVA, un impuesto a las ganancias de capital que tiene que ver básicamente con las transacciones de bienes inmuebles que actualmente no pagan. Si uno compra una propiedad hoy en 10 millones y dentro de tres años la vendió en 120 millones no paga ningún impuesto. Que hay que grabar las ganancias de capital y estamos de acuerdo con renta global. Son tres impuestos que podrían generarle al menos un 3% del producto interno.